... Por lo tanto, más de 300 dirigentes de todo el país se van a dar cita el 31 de agosto y 1 de septiembre aquí en la ciudad de Paraná para debatir ideas, trabajar en conjunto las temáticas de cómo llevar adelante la vida institucional de las colectividades y de plantear el trabajo en conjunto entre los flujos migratorios históricos en nuestro país y los actuales flujos migratorios ya que Argentina sigue siendo un país de inmigración. Argentina tiene alrededor de un 5 o 6%, estamos esperando el censo del 2020, pero alrededor del 5% de sus poblaciones extranjeras es migrante. En los flujos migratorios que encabezan esta presencia está la comunidad paraguaya con más de 900.000 paraguayos en Argentina, luego la comunidad boliviana con más de 550.000 bolivianos, luego continúa la comunidad peruana y ya alcanzándola, lamentablemente no porque no los queramos recibir, sino se los recibe con todo el corazón, pero sí por la situación que está atravesando el hermano país de Venezuela, que hoy ya tenemos más de 190.000 venezolanos en Argentina entre migrantes y solicitantes de refugio. La propuesta que tenemos desde la Unión de Igualdad Entre Ríos para el encuentro es dar a conocer también y mostrar el trabajo que tenemos en el turismo de colectividades. Tengamos en cuenta el circuito de los alemanes de Volga, de las colonias judías, lo que es el circuito también en la zona de los turistas valesanos, en la zona de Colón, y por qué no también ir sumando a lo italiano y sus viñedos. Y, como decía, es un trabajo muy bueno que por ahí en otros lugares no se ha podido articular, como en la provincia de Entre Ríos, acá se lo ha tenido como una política de Estado y eso es muy importante también, y lo queremos mostrar y compartir a estas experiencias. Esto se va a realizar en la vieja usina el día sábado 31 de agosto, de 9 a 10 de la mañana serán las acreditaciones, 10 de la mañana la presentación oficial, y posteriormente hasta las 17.30 horas serán las mesas de trabajo, las ponencias, 17.30 horas la foto final con todas las delegaciones que nos acompañan, y a la noche una cena de gala para los visitantes. ¡Gracias!